El Domingo 6 de Diciembre llegó a su fin el Campeonato ANFA 2015 de la Asociación Deportiva El Cargón de lo Tabajo que se desarrolló en el Estadio Municipal de la Comuna y que fue organizada por la Asociación de Fútbol de lo Tabajo gracias a la ayuda de la ilustre Municipalidad de lo Tabajo. Equipos como Libertad, Jorge Robledo, Cristóbal Colón, Barrabases, dieron vida a este torneo que se desarrolló durante todo el año. Luego de un partido en donde Cristóbal Colón venció a Unión Libertad por 5 goles a 3, se inició la ceremonia de premiación en donde se hizo entrega de distinciones a los campeones de la Liga. Su presidente, Gabriel Fuica, manifestó su alegría y satisfacción frente a este torneo ganado por su club, el Cristóbal Colón. Tenemos 79 años de historia y en esta serie nunca habíamos logrado campeonar, nunca hemos participado en una Copa Campeón en esta serie. Tenemos varios logros, juveniles, Copa Campeón, campeón regional, en serie senior, tenemos subcampeonato regional, pero en serie honor nunca lo habíamos logrado. Así que para toda la gente, para la gente que está arriba, que lo acompañó desde el cielo, que ahora directo al cementerio nos vamos a entregarle la Copa a ellos, porque lucharon 79 años y no pudieron lograr, tenemos varios finales pero no la hemos podido ganar. Así que hoy día, como dice mi polera, rompimos la historia, campeón 2015, estamos fuera de serie. Mira, el balance fue positivo, súper positivo, hubo un marco de gente, más de mil personas, ¿no es cierto?, para ver esta gran final. Solamente resta felicitar al Cristóbal Colón, que en su historia no había sido nunca campeón, por primera vez ha sido campeón, así que solamente felicitarlo, felicitar también a la directiva de esta asociación que trató de coordinar todo, aparte de seguridad, ¿no es cierto?, la parte de publicidad, también fue un tema técnico de tener la radio, transmitiendo el partido en vivo, tener a la Municipalidad de Lota también acá, ¿no es cierto?, cubriendo este evento. Y nada, solamente contento con esta finalización de campeonatos de este año 2015. Bueno, acá estamos acompañando, ¿cierto?, en representación del alcalde Patricio Marchand, en esta final de fútbol de la Asociación del Carbón. Contento, porque pudimos ver un bonito partido del Club Libertad, ¿cierto?, con Colón, y donde el equipo Colón se corona por primera vez campeón en sus más de 70 años de historia. Así que, felices, felicitar, ¿cierto?, a la dirigencia de la asociación, a Felipe Neira, que es su presidente, junto con su directiva, y la verdad que contento, el apoyo de la Municipalidad hacia la asociación siempre va a estar de forma permanente, el alcalde así lo ha manifestado, y feliz y contento con este día y esta jornada, porque todo salió bien. En el equipo vamos a reforzar un poco Copa Campeones, porque vamos a ir a una línea un poquito más alta. Tenemos ya jugadores que se han ofrecido ellos, por ver la institución muy buena, así que lo estamos reforzando, y obviamente se nos van a ir algunos, estamos tratando de que no se vayan ahí, pero tenemos, estamos trabajando para Copa Campeones y para el próximo año. La ceremonia, que contó con la presencia de funcionarios municipales, en representación del alcalde Patricio Marchand, Ulloa, y dirigentes de equipos de fútbol de nuestra comuna, culminó con la entrega de la Copa al equipo campeón. Lola, avanzamos contigo.